Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. Mientras que la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alvaro García, aseguró que la célula municipal de búsqueda opera, Carla Martínez del colectivo Hasta Encontrarte, señaló que es todo lo contrario. Se detalló que después de la presentación de la célula a mediados de abril, no volvieron a ver a los elementos que la integran. De acuerdo con la activista, la célula municipal de búsqueda tendría que operar como apoyo y acompañamiento, que es lo único que tiene en tema de seguridad, pero además debería ayudar en otros aspectos. Por obras de mejoramiento, la circulación vehicular inferior del malecón de Río será totalmente cerrada desde el bulevar Juan Alonso de Torres hasta la calle 5 de Mayo en dirección del norte a sur. El gobierno municipal había anunciado que la primera semana del mes de septiembre empezaría con los trabajos en esta primera etapa, pero la dirección de obra pública, a través de su área de comunicación social, aclaró que hasta la próxima semana anunciarán el día exacto de estos cierres. Las acciones contempladas para realizarse durante los próximos ocho meses son la ampliación de carriles de circulación en la parte baja del malecón en el tramo de Vicente Valtierra a 5 de Mayo, la rehabilitación de infraestructura del drenaje y la construcción de muros de contención para estabilizar los taludes. Hay tres pacientes a quienes les han hecho estudios para determinar si tienen o no viruela címica, dijo el secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Díaz Martínez. Esto luego de que haya martes se confirmó que suman ya cuatro casos de personas que presentan síntomas de la también conocida como viruela del mono. Sobre los casos sospechosos, el funcionario dijo que se trata de dos pacientes en el IMSS de León y un tercer estudio que realiza la Secretaría de Salud en Silao.